Madre mía Dime que lo estéis sintiendo Dime que lo estéis sintiendo en el pecho Decídmelo Os traigo un pedazo de juego retro Tío, o sea, bienvenidos A la zona retro, wala que tal gente Bienvenidos una vez más A mi canal, bienvenidos de nuevo a esta Sección de retro, si hostia Puta, hoy os traigo este fantástico Juego, que tiene Más anchos que el pele De 1991, o sea Mira a ver si hace tiempo esto, señores Street of Ray, uno de los mejores Juegos de Sega Mega Drive Un juego mítico, un pedazo de juego Con este juego yo me he pasado Las putas horas muertas, tío O sea, brutal Este juego yo jugaba con 8 años Tronco, y siempre, siempre me cogía A Blazer, Blazer Blazer, Blazer, Blazer Así que nada chavales, vamos a empezar con esta miniserie Retro, y vamos a Jugar a este juego Y vamos a subir de ronda en ronda O sea, la primera ronda Un vídeo La segunda ronda, otro vídeo Y toda la semana Una round O sea, hasta que me lo pase Eh, lo malo que tiene esto Es que ya me están dando peda Hijos de puta Ya me están dando la puta cara Lo malo que Que no maltrates a una mujer Lo malo que tiene este Este juego O sea, que Es que estoy jugando en la Sega Mega Drive Original Y en estos juegos No se podía guardar O sea, voy a tener que pasarme Cada round Cada vez que quiera grabar una round Así que Cuando llegue Me parece que son 8 o 9 rounds Cuando llegue a la 5 o a la 6 Voy a tener que jugar Antes Y luego grabar esa round O sea, imagina Que no sale bien Y tengo que volver a empezar de nuevo Y a grabar esa round O sea, va a ser una puta canela en rama Va a ser una hostia de la gorda Esto es un pedazo de juego Seguramente no hayas llegado ya A este minuto del vídeo Pero es que es la puta hostia Este juego, tronco Mira, mira Mira Blazers, tío Yo me quedaba paranoia Mirando y digo Se le ve la braga Se le ve la braga Y no se le ve nada, señores No se le ve nada Agua en la puta, Julio Mira, mira Cuando levanta así No, pues no Pues no se ve nada No se ve nada Bueno, pues si preguntáis Cómo estoy grabando El juego Con la Con la consola original Tengo un adaptador Que es de componentes A HDMI O sea Según esto Según el adaptador Estoy jugando a 1080p A 1080p, señores En una Sega Mega Drive Eso no se ha visto en la vida Sí que se ven Unas franjicas por ahí Negras Por los laterales Porque no termina de cuadrar Se supone que son 1080p Reescalados Reescalados, eh Y luego Al Al renderizarlo Lo voy a poner a 60 fotogramas Que no van a ser 60 Ni de puta coño Pero bueno Le meteré un layo guapo De Stribal Ray Para que se vea Un poquito en condiciones Porque se ve uno En unos márgenes Feísimos, tío Por lo menos en la capturadora Pero esto para grabar Con la capturadora El gato O sea Cágate el oro Que no le pegues A una mujer, tío Machista Hijo de la gran puta Ven aquí Que te voy a reventar El cuerpo, tío Te voy a reventar La puta cara Ven aquí Ven aquí Me acuerdo que se podía Lanzar el bate, tío Pero Pero no lo lanza, tío Entonces no sé Si es en el 1 O en el 2 Creo que era en el 2, tío Yo estoy equivocado Que aquí solo se ponían Lanzar los cuchillos Creo Creo que sí Pero no me digáis Que no habéis jugado Este juego, tío Por favor Dejádmelo en los comentarios Si os habéis llegado A pasar este juego Si habéis jugado Yo jugaba con 8 años Este juego, tío Y esto es canela en rama, tío Esto es lo que había antes Esto es lo que mola Se venía tu compañero de clase, tío Tu amigo favorito O un par de galas Que encontrabas por la calle, tío Decía Vamos a mi casa a jugar A la Mega Drive, tío Y el tío te decía Pues sí, voy contigo ¿Qué juegos tienes? Pues tengo el Sony Tengo el Golden Age En todo el hígado Tengo el Steel Ray Y cuando decías Tengo el Steel Ray, tío Te decía Vámonos ya Vámonos átomos Venga, vámonos Bronco Mira las zorritas del látigo Hay una Más adelante En una round Me parece que es la 7 En la 7 Son negras O sea, son en del traje negro Y las hijas de putas Cuando le golpeas Se agachan Y no puedes darle Estas veces tienes que esperar Que se levante O sea, todo muy random, tío Pero esto es lo que había hace 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 20 añazos, tío 20 añazos o más O sea Yo tengo Yo tengo ya Hasta aquí con el lomo, eh Y yo he jugado con esto Con 8 años Así que fíjate Y... Me cago en 10 Me costaba un cojón pasármelo, ¿sabes? Yo decía Me tiraba a la hora muerta Y me mataban, tío Y yo decía Pero me cago en la cona ¡Ja, ja! ¡Pero me cago en la cona, fola! ¿Por qué no me pasa Esta puta mierda? Creo que es el monstruo final ya Sí El monstruo de esta pantalla Ojo al dato, eh Es un pirata con un boomerang Te voy a reventar, hijo de la gran Tira el boomerang si tienes cojones ¡Aaah! ¡Ja! Pensabas que me ibas a dar, eh Hijo de putilla ¡Aaah! No me das, no me das Eres mierda ¿Eres canela en rama? No, eres mierda, tío Eres un auténtico fracaso humano, tío Eres demasiado alto Pero... ¡Oh, Dios! ¡Qué guantal ha pegado! ¡Oh! Mira, voy a tirar el coche fanático, tío El coche fanático revienta Que da gusto Mira, el de polis Hemos llamado a la policía Que tiene un bazooka Esto era súper real Súper realito a sus tiempos, tío Un bazooka Y está muerto, tío Está muerto Así que... Se acaba aquí ¡Se acaba la carretera! ¡Se acaba la carretera! Se acaba aquí el juego, tío O sea, la primera round Se acaba aquí ¡Turr! ¡Tutú! ¡Turr! Tío, me encantaba Y me ha dado una vida, fijo ¿No? 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 ¿No me ha dado una vida? ¿No? ¿No? Siempre me ha dado una vida ¿No? ¿No me ha dado una vida? Tío, no me ha dado una vida Tío, no me ha dado una vida Hijo de puta Bueno Señores Pues lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente episodio Que sería el viernes que viene Tiramos con la segunda round Esto es el problema que tienen Lo he dicho antes Y es que no guardan Entonces tendré que jugar la primera Y grabar la segunda Así que espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Si habéis jugado este juego Y si os gusta Y si es una puta maravilla De vuestra infancia Algunos seguramente No conozcáis Ni la Sega Mega Drive Pero cuando me pase El Street All Right 1 Vendrá Canelita en Rama Vendrá Canelita en Rama 2 Señores Street All Right 2 ¿Eh? Auténtico Chavales Auténtico Así que Dejad un buen like Suscribidse si no lo estáis Compartidlo si queréis Y Nos vemos en el siguiente video Chicos